¿Y usted, Estado Civil suyo? ¿Ahora? Soy mi soltera. Soy mi soltera. Me gusta ese Estado, me gustaste como Estado. No, ya soy semi-soltera nomás, así que puedo ir, no puedo ir. Lo que pasa es que yo hace una semana atrás... ¡Estoy comprometida por presa! No, no tanto. Ya. Pero pasa que yo hace una semana atrás volví con mi pololo de trece años. Ya. Y él sigue feliz casado con su señora. Es mi amiga. Ya. Y pasa que... Bueno, pero entonces, espérate, espérate, si ya él volvió, tú volviste, ya significa que chao papá. ¿Quién te va a meter ahí a revolver el gallinero si ya los dos están ordenados, se supone? Es que no es tan así vos. Oh. Porque pasa que... Eh... Yo le gusto y él me gusta. Los recuerdos. No, terrible. Ah. Y pasa que nos fuimos a un motel. Los cuatro o los dos nomás. Los dos nomás. No, ay, mía. Y después que... Que él se... Terminamos todo lo que hicimos. ¿En qué grado la incursión ahí? Se portó, pero dedito para arriba. Espérate. ¿En qué grado la incursión, mi reina? No, en todo. Conferencia, champañazo. Es todo, todo. Ah, me diga. Ya. Y pasa que... Ahora estoy igual que complicadita porque... O sea, él igual está con su señora, él es feliz con ella, yo igual con mi... Con mi pololo. Pero pasa que hay muchos... Eh... A ver, ¿cómo te explico? Yo tengo esa ansiedad de estar con él. De... De estar... ¿Me entiendes? Ah, no. No, si te calientes... Voy a ser directa. Pasa que con mi pololo... Yo no me caliento. Oh. Pero con él, sí. Oh. ¿Y qué le pasará con su pololo que no le pasa nada? No se le derrite lo helado ahí. No sé. Pero pasa que no. Con él como que... Es tierno. Es como tierno. No me prende. ¿Y este otro? No, con él me pasan todo. Todo lo que no me pasa con mi pololo. Pues a ver, esto es terrible lo que me estás diciendo. Y aparte que este otro es con tu amiga, güey. Es la pareja de tu amiga, güey. Entonces, ¿qué hago? Pero ella, a ver, ella supo, le llegaron comentarios, pero yo a la negada y él también. A la negada, a la negada, a la negada, no, 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 y no, nada más. ¿Vos cacháis que hay que tener puros problemas aquí? Sí, 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 ya lo he tenido, pero... No, pero es que ya te tienes... Está ahí sapeada, está ahí alumbrada, te gusta. O sea, ¿realmente tu pololo lo tenés de ahorro? Cómprate un peluche para esa buena, ¿cachayo, no? Sí. Cómprate un peluche, por loca, si el pololo ¿para qué lo tenés? También. Sí. ¿Para qué tenés el pololo, eh? Es que ya es como, a ver... ¿De peluches? ¿De peluches? Puede ser, sí, más por mis hijos. Ya es como una costumbre que tengo más para que mis hijos estén bien, pues como que volví con él, pero por sentimiento ya no, porque si no me calientan no pasa nada con él. No, ya está bien, pero no te calentís con el loco tu amiga, porque estáis dejando colas para ti, colas para tu hijo, colas para tu amiga, estáis la requete concha, cola vos, mi reina.